Música Bien amigos de Emprendedores TV.be, tu canal por internet, continuamos conversando con José Dueñas, ejecutivo de negocios internacionales del Banco de Comercio, parte de la buena noticia que nos ha dado si somos unos exportadores que recién estamos comenzando y bueno pues nos da ese servicio el Banco de Comercio de poder indagar acerca de si nuestros posibles compradores, todos ellos son los óptimos, son los ideales, por ahí alguno de ellos de repente no sabemos mucho de su historia, de repente le vendemos y no nos paga y tamaño el problema que tenemos si es que nos hemos endeudado para hacer la operación completa, la operación de comercio exterior, ya nos dijo eso, ahora quiero que profundice un poquito más respecto al tema de ganar presencia en el mercado, los pasos que debemos seguir, no es cierto si hemos estado veniendo a Estados Unidos pero ahora miramos Brasil, lo miramos Chile, Argentina, ¿no? Bueno, si uno tiene un producto para el mercado local y tiene que exportarlo, tiene posibilidad de exportarlo, lo principal es hacer un estudio de mercado, hay diversas formas de hacer un estudio de mercado, pues uno personalmente a un país que está cerca y hacer una indagación de mercado, yendo a ferias por ejemplo, pero sobre todo hay que tener claro que si es que tu producto está preparado para un preparado internamiento, o sea tus procesos para producir este producto, para tener la presencia de mercado está preparado, y eso lo hace con un análisis FODA, un análisis tanto para conocer tus habilidades y fortalezas, eso es lo principal. Luego vamos al segundo paso para hacer el estudio de mercado externo, y empezar con un volumen pequeño, ¿no? Y una vez que ya tienes una presencia, poder contratar a una persona especial para que veas ese mercado, o sea, no lanzarse a la piscina y decir, ya vamos con todo, no, porque puede ser que falle, ¿no? Y sobre todo hay puntos, ¿no? Conocer el factor cultural de las personas, es decir, cintos vulnerables, cintos de Chile. Bueno, debe enviar muestras, imagino, ¿no? Un muestrario, un catálogo de mis productos, ¿no? Sí, bueno, la página web de la empresa es vital, y ahí uno puede colgar tanto como las muestras de tu artículo, como también una página de preguntas, ¿no? Hay clientes que quieren un producto determinado, pero con una característica determinada. Claro, un pequeño cuestionario que me lo resuelvan y de esa manera esa información me nutre a mí para poder decidir. Por supuesto, porque uno siempre está en constante movimiento, ¿no? En constante información. O sea, mientras más información tenga de tu mercado que quieres exportar, pues mejor preparado vas a estar, ¿no? Y en el caso de Chile, por ejemplo, ¿qué le podemos vender a Chile si estamos en el tema de confecciones? ¿Qué es lo más atrayente? ¿Qué es lo que más les llama la atención? El mercado chileno tiene bastante demanda por productos textiles peruanos, las prendas de algodón, las prendas de punto. Y ahora hay un mercado interesante, que es el mercado que es más al sur de Santiago, donde están demandando bastante prendas de alpaca, ¿no? Ese producto peruano, tú bien sabes que es un producto con bastante calidad. Y en Chile, en la parte del sur de Chile, por el tema del frío, pues demanda ese producto. Claro. Y hay un buen hecho mercado ahí. ¿Pueden pagar bien? Por supuesto, sí. El precio de las prendas está muy bien cotizado por ahí. Ahora, Argentina tiene varios problemas, ¿no? Hay restricciones, tasas sobre tasas. Sí, ahí el tema de Argentina pasa... Y el que importa tiene que exportar también, entonces no hay mucho... Claro, las reglas de juego no están bien dadas, entonces... No, 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 no es un buen momento para ir. No, al menos actualmente no es un buen momento para ir. Bueno, Argentina tiene... es un país muy grande, tiene una cantidad de compradores importante, pero sobre todo yo diría que de repente enfocámonos a lugares turísticos de Argentina, ¿no? Donde hay muchos turistas y siempre llegan turistas, ¿no? Un ejemplo, le pongo un ejemplo, San Martín de los Andes es un lugar enclavado en la cordillera, en la Patagonia de Argentina, en la cordillera de Argentina, donde hay muchos turistas japoneses y europeos. Siguen yendo, pero es un lugar de descanso, ¿no? Y hay tiendas donde ahí podemos colocar los productos peruanos, ¿no? Pero nichos gourmetinos, nichos especializados, ¿no? Hasta que pase un poco más esta ola que está viviendo Argentina, ¿no? Finalmente, preguntarle acerca de si soy una persona, un exportador, y quiero obtener un crédito en el banco justamente para ese tipo de operaciones. ¿Qué requisitos va a cumplir? Bueno, en primer lugar, tener un conocimiento de que para qué va a ser utilizado tu crédito, ¿no? Muchas personas piden un crédito para utilizarlo para un preembarque, pero lo principal es saber si ese crédito va a ser destinado a tu empresa, ¿no? O sea, no pedirlo como capital de trabajo, sino específicamente para un preembarque. Tener todos los papeles, factura proforma, conocimiento de embarque, tener todos los contactos dados en el exterior para que tu préstamo lo utilices para lo que uno lo ha solicitado y luego viene el pago. ¿Y los plazos, más o menos, en qué plazos? Los plazos estamos hablando de entre 90 y 180 días. Son plazos promedios, 60, 120. Entonces, un plazo corto plazo en el caso de los pre y pos embarque y financiamiento de importaciones. ¿Y las tasas de interés cómo están? Las tasas son unas tasas usuales de mercado, unas tasas promedio entre 9 y 10% se están manejando. Actualmente las tasas han subido por el encaje del BCR y es una tasa que está manejando toda la competencia, ¿no? Así es. Muy bien, muy bien. José Dueñas, Ejecutivo de Negocios Internacionales del Banco de Comercio. Muchas gracias por habernos acompañado. No, a ti, muchas gracias por invitarme. Por los consejos que nos ha dado hoy día. Por nada. Muy bien. Hacemos una pausa, volvemos con más, amigos. Aquí en emprendedoresteve.p, tu canal por internet. ¡Ejecutivo de Negociosерь community! ¡Ejecutivo de Negocios! ¡Ejecutivo de Negocios! ¡Suscríbete al canal! ¡Ejecutivo de Negocios Internacional! ¡Ejecutivo de Negocios Alejandrum Bogotámbico! ¡Ejecutivo de ver, enero! ¡Eshirtcutivo de Negocios'T! Gracias por ver el video